What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Prepárate para el SBC de héroe del mundial asegurado Y otro SBC casino que llegará esta semana Que pasa con las medias, es momento de comprar cartas pa' tu glory Y al mismo tiempo, como se pueden ganar monedas Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas U7buy es tu opción Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Lo que estamos viendo ahorita es lo que está filtrado Los SBC casino de esta semana Héroe del mundial máximo media 89 Y Team of the Week 86 más asegurado Ahorita platicamos cuando pueden llegar estos SBCs En primera, ¿Qué es lo que te puede salir en el IF86 más? Lo están viendo en sus pantallas Son 43 IFs de 86 más disponibles ¿Y cómo calculamos un precio? Bueno, yo lo que hago es Me fijo en la cantidad, en este caso son 43 Y busco a la mitad El jugador número 21, 22 más caro Que en este caso son 8 y 8, son 16 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Es decir, por ahí de Cross 89 O Betancourt 86 Que estamos viendo que cuesta Un promedio 40 mil monedas 35 mil monedas Entonces para mí Eso debería de costar El Team of the Week 86 más Y lo hemos visto en los últimos SBC casino Tanto de Icono, como de Héroe, como de IFA asegurado Normalmente a diferencia de FIFA 22 Estos SBCs los ponen a buen precio Hasta ahorita nada se me ha hecho caro Que valga la pena, pues bueno, es otra cosa Pero de que son precios justo entre comillas Y ahí de repente Puedes sacar SBCs de jugadores A muy mal precio Pero los SBC casino Como sabe que a la gente le encanta Si los pone un poco baratos Entonces estuve checando Y hace unas semanas Cuando salió el Team of the Week 85 más ¿Cuánto costaba? 40 mil monedas Así que muy probablemente Yo creo que va a costar esto El tema es que, por ejemplo Aquí te pedía 4 medias 85 Y en general Una media 84 Si pide menos media Vamos a hablar sobre todo eso Si pide más media ¿Qué sería? 85 de media Ya costaría 65 mil monedas Y créanme Sería un robo O sea, es así Ni de loco lo recomiendo Y si pide media 84 Sin un mínimo de media Por ejemplo Que te pida mínimo 2.85 O 3.85 Estaría demasiado barato Así que buscando un término medio Un balance Sería lo que pidieron hace algunas semanas En el IF de 85 más 84 de media Y creo que estaría bien Que te pida mínimo 4 jugadores de 85 Si sale barato Esto va a causar Que se mueva un poquito el mercado En primera ¿Qué pasa con las medias? ¿Cuáles subirían? Depende ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Si nos piden mínimo 6 medias 84 Las que más van a subir Son las 84 Si nos piden un mínimo De 4.5 Medias 85 Las que más te van a subir Son las 85 Entonces chicos Ahora sí que depende Que haga EAPO De repente repite Hay veces que quiere variar Por eso Si ustedes no han hecho Clubstock Las 85 ya están caras Aunque Si piden un mínimo De 3.4 Te pueden subir un poco más Y las 84 No están tan caras Cerca de 2.000 monedas En caso de que todavía No hayan hecho Clubstock O si tienen medias bajas El mejor aumento Probablemente será El mismo día Siempre en listen Para leis Es decir Compradores perezosos Si las 85 Te suben a 8.200 Pues ponlas a 8.400 8.500 Y de repente A la segunda Tercera listada O si tienes varias medias 85 En este ejemplo Te van a caer Dos Compradores perezosos Por hora Y por otro lado ¿Se puede tradar Con este SBC 86 más? Tendría cuidado Creo que sí y no ¿Cuáles cartas Probablemente reboten más? Las que sean muy difíciles De paquear Es decir Pues las caras La primera línea La segunda línea Y a partir De Chocolatado De Rafael Leao Bueno aunque está muy barato Este yo creo que Inclusive te puede bajar Tal vez tradearía Con la primera fila Y la segunda Ahora Cuidado O sea Creo que Solamente que vean Una bajada brutal Sobre todo De jugadores de la primera línea Y de la segunda Miren los modos Para que ustedes lo vean ¿Quién es el de la segunda línea? Ahí yo tapo a Haaland Y a Marquiños ¿Por qué chicos? Porque se acerca El Black Friday Y el pre-Black Friday Llega el jueves Que seguramente En un próximo video Platicaremos De qué se viene En Black Friday Y en ese Pre-evento De Black Friday Que llega los jueves O habrá que ver Si llega el miércoles Que es lo que normalmente Vuelven a meter en sobres Los mejores Team of the week Y por más de que se van A poder tradear Creo que la gente Ya a partir del martes O inclusive antes O si Sherry filtra algo antes Va a cambiar el chip Y va a decir A ver Si el mundial Lo que tú quieras Pero viene Black Friday Y entonces Si yo tengo un teo Si yo tengo un mané Sobre todo Meten en sobres Los mejores Team of the week Que este año Pues van a tener que meter Solamente un equipo Porque tampoco hay muy buenos Estamos hablando que Si vas a meter un equipo De Team of the week Los más caros Es la primera fila Y no puedes meter A sala dos veces 8, 9, 10, 11 Con Cancelo Y Cancelo vale 153 mil monedas Obviamente no puedes Meter los mejores Vas a tener que meter basura Como No sé Casemiro Que es media Como Cessny Vamos a ver Porque en FIFA 22 Metieron dos equipos Por eso Tengan cuidado O sea Si de plano ven Que este CBC Caza un poco de pánico Antes de que salga O al momento que salga La bajada Tiene que ser Muy brutal Para que a mi me interesen Estas cartas Y sería Ok Yo las compro en el pánico Y si el mismo día rebotan O a más tardar 12 horas después O 24 horas después Sería tomar el profit Así que Mucho cuidado Contragar con estas cartas Y el SBC Casino Más importante Y que seguramente Todo mundo No los haremos Siempre y cuando Este a buen precio Es el SBC Mejor central En el juego Lucio Pues no te puede salir Boller tampoco Y Forlan tampoco Por otro lado Estos son Todos los que son Media 89 Para abajo Estamos hablando Que son 23 héroes Vamos a lo mismo ¿Cuánto costaría? Hacemos una división Aquí tenemos 8 9 10 11 12 Cap de Vila Más o menos Sería la mitad De los héroes Que vale 220 mil Monedas Y Carvalo vale 200 mil Yo creo que un precio justo Sería 200 mil Monedas Lo pueden poner un poco Más caro 230 250 Vamos a lo mismo Yo creo que tampoco Va a exagerar mucho Y ahí Porque los SBC Casino Las últimas ocasiones Han estado a buen precio Y creo que si la gente Lo ve a 200k La mayoría Se lo hará O lo pueden poner Un poco más caro Lo pone a 210 Y con la inflación Te sube a 230 A 240 Vale Entonces ¿Se puede traer Con estas cartas? Si ¿Cuáles me enfocaría? Lo mismo Los héroes Que a la mayoría de gente No les vaya a tocar Yo me enfocaría La primera fila Yo solamente estoy tapando A Keywell Y a Joe Cole Entonces Todos los de la primera fila E inclusive Bueno Kohler no me encanta tanto Y Papán tampoco Porque si puede ser Que la gente que tenga Kohler o Papán Los venda para abrir El SBC Pero por ejemplo Forlan No tiene por qué bajar No te sale el sobre Lo mismo Boller O Lucio para su equipo Y Los jugadores de la primera fila Y tal vez A partir No sé Qué tan fácil Vaya a hacer Paquear a Capdebilla Si de repente Todo el mundo lo paquea Pues por más de que Vale 200k No lo tocaría Pero yo creo que A partir de Deer Kite Para arriba Son cartas interesantes Por ejemplo Al Oigwaran Que todo el mundo Dice que es buenísimo Y yo lo he probado Y si es top O el mismo Marquisio O Kocha El problema es que Están carísimos Pero Brolin Es un muy buen Delantero Que igual es de la Premier League Cole No tiene tanta mejora Pero igual es de la Premier Deer Kite Buen mediocampista Los de abajo No buenos Moralek Sigue extinto Cuando estoy grabando el video Los de abajo no Porque si A mucha gente Le va a tocar Campos O que Dempsey O que Aljaber Y por lo mismo No tendría tanto pánico Con estas cartas A diferencia de los Eves Estos están fuera de sobres ¿Vale? Y en Black Friday A menos de que Cambie y las cosas No van a volver a sobres A diferencia de los Eves Una Dos Hay algunos héroes Que siguen estando Disponibles en sobres Pero Acuérdense Tanto el equipo 2 De Path to Glory Como los héroes Del mundial De este equipo 2 Se van el miércoles ¿Por qué el miércoles? Por lo de Black Friday Seguramente el miércoles Tengamos una pantalla de carga Entonces Creo que va a ser Un momento idóneo Sobre todo Si lo quieres Para tu equipo Porque estamos viendo Que hay cartas caras O para tradear O sea tampoco veo Tanta prisa Por venderlos De que Puta es que llega Black Friday O sea sí Puede haber pánico Pero El momento de miedo Y La oferta Se va a acabar pronto Porque se van el miércoles Y si van a comprar Algunas de estas cartas ¿Cuándo puede ser Ese punto bajo? Ahora sí Que la pregunta No va a ser ¿Cuándo? Sino ¿A qué precio? Si de repente Tú ves Que horas antes Una hora antes Tres horas antes Cuatro horas antes Esa carta Que tú quieres comprar Que a casi nadie Le va a salir En este SBC Baja demasiado Ese será Su punto bajo Si de repente sale Todavía está cara Antes de que salga El SBC Me esperaría El contenido Pero yo sí creo Que va a haber pánico Horas antes Muchas veces El mejor momento Es antes del SBC Unas dos Tres Cuatro horas antes O La última ventana Que vas a poder tener Es a la hora de contenido Si es que Foodbin Atrapa un mal precio Un snipe Que te digas Un ejemplo Donovan Foodbin Te dice Dos cincuenta Porque la última vez Que se actualizó Dice hace treinta minutos Y ya en el mercado Vale doscientas ochenta mil monedas Así que Este tipo de cartas Si las quieren comprar Si te bajan mucho En el pánico La pregunta no va a ser ¿Cuándo? Sino ¿A qué precio? Y traten de que sea Su punto bajo Ahora hablemos de fechas ¿Cuándo va a salir el héroe? ¿Y cuándo sale el team of the week? Pues bueno Normalmente Un SBC potente De icono De héroe Suele salir los lunes Es como El día de SBC casino Por Por default Prácticamente Ahora si nos fijamos El SBC de icono Se va a ir Hasta el martes Y esto ha sucedido Las últimas dos semanas Tanto el primer SBC de héroe Que tuvimos También salió el martes Y esta última semana Salió el SBC de icono Baby Un martes Pero quitando Esas dos semanas Salía siempre los lunes Así que habrá que ver Hay un rumor De que llegaría Este lunes El SBC de héroe Y el martes El team of the week 86 más Porque acuérdense Hace algunas semanas Cuando había una lógica En qué día salía Cada cosa Siempre estaba filtrado Team of the week 80 más Del número uno Al team of the week En cuestión Del uno al seis Del uno al siete Y eso puede suceder Ahora El SBC de team of the week 81 más Ya no está disponible Entonces puede ser Que salga el lunes Yo me inclino un poco más Porque salga el héroe El lunes Y el martes El team of the week 86 más Pero puede ser al revés Igual hay que estar pendientes De lo que filtra Sheriff O qué filtraciones Hay en Twitter Porque seguramente Unos minutos antes Si de repente ven Que suben mucho Las medias bajas Significa que el team of the week 86 más Seguramente llegará antes O si de repente Empiezan a subir Un poco más Las medias altas Significa que entonces Llegará primero El SBC de héroe Máximo Media 89 Pero le pueden echar el ojo A alguna que otra Carta especial Y hacer un flip ¿Cuáles me concentraría yo? Ya saben A mí me gusta mucho Lo que tenga que ver Con el mundial Cartas pa' tu glory Que también lo vimos En el video anterior Cartas pa' tu glory Sobre todo de equipos Que sean favoritos Para pasar de grupo Y si pueden estar Fuera de sobres Qué mejor Por ejemplo El equipo número uno Échenle ojo Porque puede haber pánico De repente Carvajal Te puede bajar 10% Claro No te va a bajar 40 mil monedas No mames Pero te puede bajar 10k 15k Y España es favorita Por lo menos Para pasar de grupos Pues bueno Compra un Carvajal O lo mismo Tengan cuidado Eso sí Porque por ejemplo El lunes Juega Senegal Entonces Puede abrir la oportunidad De que se junta Que pierde Senegal Y se junta el pánico Pues puede haber una ventana Pero sí Fíjense Sobre todo En qué países Juegan el martes El miércoles Porque seguramente Esos tendrán Una subida Más rápida Lo mismo Con los Patulori Número dos Aunque están disponibles En sobres A diferencia Del primer equipo No van a tener Oferta De Rivals Ni van a tener Oferta De Marquesinas Porque se van El miércoles A hora de contenido Entonces Va a ser otra ventana En dado caso Si los quieren comprar Y a mí también Me gustan Las cartas One to watch O sea Ahorita hay que tener Cuidado Con los jugadores Que no tengan que ver Con el mundial Porque realmente Lo que ahorita Hay mucho hype Y las cartas Más estables O más seguras O con un candado Por así decir De que Si te baja el mercado Estas te bajarán menos Son las que Están relacionadas Con el mundial Entonces lo mismo Si de repente Alguno que otro One to watch Que sea favorito Si Chomeny ¿No? Chomeny Pues Francia Con todas las bajas Yo sí espero Que pase de grupos Pero O Renato Que mucha gente Quiere a Renato Para su equipo Para tradear No creo Porque está muy claro O Anthony O Núñez O De Ligue Échenle ojo Estas cartas Porque si hay pánico Sobre todo Si juegan pronto O ganan Su partido Inaugural Esa selección Te rebotarán Más rápido De precio Esos son los tips Y las cartas Que me gustan Si quieren comprar Para su equipo O para tradeo Si hay que tener cuidado En general Con el mercado Y con las cartas Que no estén relacionadas Con el mundial Y que no sean dinámicas Porque seguramente Los próximos días Tendremos noticias Del pre Black Friday Y el Black Friday Como tal Sherry va a filtrar algo Que llegue este próximo viernes Y finalmente El tema de medias Si ustedes compraron medias Yo hice Club Stock Prácticamente Y cuando se vendería Eso sí Antes del Black Friday O sea Yo creo que antes del jueves Sería el último momento Para vender Algunas que otra media No esperen subidas brutales No esperen subidas brutales A menos de que Los SBCs Tanto de 86 Más Y el Héroe Estén regalados O sea Ahí sí Puede ser Que te suban mucho Aunque yo tengo también Mis dudas De qué tanta Sobreinversión de medias Hay Porque a diferencia De los últimos SBCs De Héroe Y de Icono Como tal Mucha gente no sabía No es como que Se filtraron Aunque llevaban Como un mes Filtrados A diferencia de que Desde el viernes Ya todo el mundo Empezó a comprar medias Por algún motivo Antes del contenido Las medias Se suben demasiado O sea A las 85 Se pone a 9K Antes del SBC Pues se toma el Profit O las medias altas De la nada Te suben 3, 4K Antes de contenido Porque ese Que va a salir ese día Tampoco está mal Pero vamos a lo mismo Si es un SBC muy barato Aún así Habrá demasiada demanda Y prácticamente Todo el mundo se hablará Porque una Es buen SBC Por ejemplo El de los héroes Casi la mayoría Son W Hablando de valor monetario Y si sale a buen precio Estamos en el mundial Y la gente quiere Paquear estas cartas Que además Dan mucha química Porque son héroes del mundial A diferencia de los iconos Si les gustó el video Chicos Suscríbanse al canal Dejen un comentario Y Dejen su like también Si es que les gusta Este tipo de videos De preparación Siempre que hablamos De que se viene el lunes Que se viene el martes De SBC Casino Les recuerdo Que hacemos directos En Twitch Twitch.tv Diagonal Closillo10 Abajo en la descripción Ahí es donde yo abro Mis SBC Casino Mi cono Mi héroe Y donde ustedes también Pueden compartir su contenido Dejen su foro Para que les avise Cuando estamos en riguroso directo En las tardes Hora México Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Y se viene SBC de héroe SBC de IF86 Más Pinta bien esta semana Esperemos a ver Que hace Apple Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye SBC de héroe SBC de héroe SBC de héroe